LENENSE 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 Buenas noches Cabanillas, una valoración del encuentro del domingo frente a Coadonga Pues la valoración que hacemos del partido fue en cuanto a resultado mala porque no salimos con ninguna puntuación en el partido es buena en cuanto actividad y activación del equipo en juego creo que hicimos un partido la verdad bastante completo tanto a nivel ofensivo elaborando y llegando a portería como a nivel defensivo estando muy juntos las líneas apretando cuando teníamos que hacerlo y siendo muy serios pero bueno la verdad es que entre el portero Aitor que hizo en la primera parte dos paradas yo creo que de mucho mérito que eran gol y las ocasiones que nos tuvimos finos también de golpearlas entre los tres palos que tuvimos también algún disparo fuera fuera de la portería pues bueno nos evitó yo creo ir al descanso con una ventaja y bien es cierto que que ellos el primer aviso lo dieron con un remate al poste que creo que fue la única ocasión que tuvieron en la primera mitad en la segunda mitad creo que yo creo que más o menos empezamos de la misma manera los dos equipos con mucho tanteo entre los dos equipos no habiendo un dominador del partido claro en la segunda mitad pero sí que pienso que el penalti que que nos pita muy riguroso muy riguroso creo que parte el partido y a partir de ahí hay otro partido en el momento que nos hacen el equipo el coadón al 0-1 creo que cambia un poquito las cosas quizás estamos lógicamente también un poco más desestabilizados con el 0-1 intentamos buscar un poco soluciones dentro de la gente que teníamos en el banquillo pero bueno creo que tenemos también la mala fortuna de cuando vamos a sacar un poco más artillería y un poco cambiar el sistema de juego pues nos marca el equipo rival el segundo gol de una manera de una manera en un en un córner con una prolongación y tras 3-3 me parece que fueron 3-4 toques de balón dentro del mismo área y con un rechace incluido doble y la verdad pues ahí tampoco estuvimos afortunados también y bueno a partir de ahí con el 0-2 tenemos una opción de yo creo de partido por medio también de Omar en la cual hace otra grandísima parada el porteraytor que nos evita de una posible reacción yo creo que a partir de ese momento el Covadonga ya sabía lo que tenía que jugar fue muy listo intentó enfríar el partido pues bueno llevando los balones a las esquinas tardando en sacar haciendo su partido en realidad ante cualquier falta pues un poco calmando un poco cualquier tipo de de reacción nuestra y bueno ya a última hora incluso con la expulsión de Keke faltando 5 minutos prácticamente nos deja sin opción a cualquier tipo de de esperanza poder hacer un gol y remontar el partido todavía aunque fuese un poco a la heroica pero bueno en definitiva pienso que que fue injusto el fútbol con nosotros que está siendo injusto el fútbol con este equipo y que creo que se está mereciendo más este equipo por juego y por actitud de la puntuación que hasta ahora llevamos y con los resultados que estamos obteniendo Contra Cavalonga debutó Casado ¿cómo lo viste en sus primeros minutos con el equipo? Pues lo tuvo complicado porque realmente jugó 13 minutos más en descuento y la verdad es que cuando salió a los 3 minutos a los 3 minutos no, a los 3 o 4 minutos por ahí bueno, en el 85 echaban a Keke que él sale en el 77 pues bueno 7 minutos después sale con 0-2 teníamos que buscar y hacer una línea de 3 al estar perdiendo 0-2 a arriesgar juega en una posición que teníamos que arriesgar mucho y bueno participó poco porque realmente y sobre todo después de la expulsión de Keke tuvimos poco ya el valor entonces bueno salió en un momento difícil del partido y estoy seguro de que bueno de que se va a adaptar con el grupo y este fin de semana toca visitar al club deportivo llanes ¿cómo se afronta el encuentro? bueno pues nosotros a intentar ir a llanes a hacer lo que siempre buscamos intentar hacer nuestro partido y a ver si de una vez por todas nos sonríe y se acuerda de nosotros la suerte del fútbol porque como te digo creo que está siendo totalmente injusto con nosotros en todo parece mentira que en un juego como este también es cierto que el azar es importante y tengo que decir que no hay que echarle disculpas solo al factor suerte pero sí que no nos está acompañando entonces vamos a ir a llanes con la intención de intentar jugar como lo hicimos el otro día y si lo hacemos como el otro día y tenemos un poco más de suerte con el resultado nos damos por conformes porque el equipo como te digo a pesar de que a nivel de puntos no está sumando en estas últimas jornadas sí que está experimentando un cambio de mejora y nos va a llevar yo creo a un futuro mucho mejor para el equipo y que se pueda traducir en puntos los otros los otros y que se pueda que se pueda que se pueda